Todos estos en concurso real entre sí. A la pena de 16 años de prisión, accesorios, legales y costas. Artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 42, 55, 119, párrafos 1 y 3 del Código Penal. Artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Decretar, 2, la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en el ámbito nacional, provincial y municipal. Artículo 20 bis, último párrafo, encontrado por la ley 27.206 del Código Penal. Disponer en este acto la detención de José Jorge Alperovich y su inmediato traslado a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal. En tal sentido, hacerse a la razón director que deberá dar estricto cumplimiento con esta obra. Convertir la detención de José Jorge Alperovich en prisión preventiva. Declarar que conforme surge del punto primero y del cómputo practicado en secretaría, en los términos del artículo 493 del Código Procesal Penal de la Nación, la condena impuesta a Jorge Alperovich vencerá el 17 de julio de 2040 a las 24 horas, debiendo recuperar su libertad a las 12 horas de ese mismo día. Dejar sin efecto la consigna de acompañamiento y seguimiento y custodia de José Jorge Alperovich. Bueno, allí estaba el juez Ramos Padilla cuando estaba leyendo la sentencia que pesa sobre el ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, 16 años de prisión. Repasamos, 16 años de prisión por abuso sexual, como bien decías vos Pablo. La orden de su detención inmediata, atención con esto, porque lo vamos a ver en instantes como sale ya esposado, directamente trasladado a un lugar que todavía no se pudo precisar. Recordemos que esto es una información de último momento. Hace instantes apenas se conoció, el ex gobernador de Tucumán se lo ha juzgado por un total de nueve hechos de agresión sexual. Recordemos que estos delitos ocurrieron entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Y un dato importante también, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Recordemos que esta mañana en el marco de este juicio y el final justamente de este proceso judicial tenía la posibilidad de hacer uso de la palabra Alperovich, cuestión que no utilizó. Bueno, allí el propio juez Ramos Padilla indicó que comenzaba un cuarto intermedio, que comenzaba la lectura de la sentencia a partir de las 20. Esto empezó minutos después. Bueno, allí está en los movimientos, en la sala de audiencias, una vez condenado el ex gobernador Alperovich. De esta manera justamente el saludo con sus familiares, también con los letrados que lo patrocinaron luego de la lectura de esta sentencia. Reiteramos 16 años de prisión a José Alperovich, ex gobernador de la provincia de Tucumán. Acumán, allí los efectivos representantes del tribunal, la detención en estos precisos momentos. Inmediata. Recordemos que en la lectura de la sentencia decía que tenía que cumplir una condena hasta el año 2040. Así hoy, como bien vos decías, Pablo, había tenido la oportunidad de ejercer su derecho a decir las últimas palabras. Dijo, no hay nada que hablar directamente. No declaró, recordemos que estos delitos por los cuales fueron condenados tienen que ver con los delitos sexuales contra su ex secretaria y su sobrina, quien lo acusó en su momento. Por eso comenzó este proceso judicial de abuso sexual. Bien, ya se encuentra detenido Alperovich. Ese es el momento cuando culminaba la lectura del veredicto por parte del juez. También fue inhabilitado de por vida a ejercer cargos públicos nacionales y provinciales. Reiteramos, 16 años de prisión Alperovich por abuso sexual.